Si uno viene, cuando uno llega al mundo, viene de a uno, generalmente, aunque hay casos, que uno viene en par, pero la vida está hecha para ser impares. Y esta canción se llama Canción Despareja y dice así, a ver qué te parece. Sobre todo para la gente que está viviendo en la soledad, hay gente que busca y busca y no encuentra con quién relacionarse, y de eso habla esta canción, dice. Y que hay de malo con la soledad, ¿quién inventó que es de a dos la vida? ¿Por qué dudar de mi felicidad? Ya sabes, mi sonrisa, entiendo que otros vivan del amor, Pero es que yo me nutro de otra sabia ¿Por qué pensas que oculto algún dolor o que escondo mi rabia? Crecí como nací, en mar y libre Me gusta estar conmigo, oír lo que me digo No estoy solo, no estoy solo, soy solo Soy vagabundo, de horas y café La lluvia no me anega los domingos El tiempo es hoy Y hay tanto por hacer Con mis duendes amigos ¿Cómo es que envidia? Esta humilde paz Me tiene en lástima O me tiene miedo Supone que no encuentro a quién amar Pero mira Marcela Yo amo cuando quiero Crecí como nací Gritar libre Me gusta estar conmigo, oír lo que me digo No estoy solo, soy solo No estoy solo, soy solo, soy solo La B.B. Oven